Música Viviendo como en clausio Que hoy en mi mar y era con poca realidad Me encuentro insensible, totalmente dominado Preperiría esta crema Que hoy en mi mar y era conmenecer Sobre el campo narra La hierba que me aleja Y si no encuentro sitio Me conformaré con tus letras Con toda la vacuna Si no salgo de mi casa Aquí me encuentro bien Tengo miedo Y si sones en la noche Mejor me quedo acá Si los gusanos no me merecen Sobre el campo narra La hierba que me aleja Y si no encuentro sitio Me conformaré con tus letras Y si no encuentro Y si no encuentro En la noche Y si ya muerto De EIVES Si los gusanos no me encuentro Ya la llor created A mi Y si fueran El campo narra Y yo ni El campo narra De que voy放 commercial Y si no encuentro La hierba que me des opening Era un camino Y si yo我不i Y no, öd ¡Gracias! 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 Quiere volverte a meter en una celda por los pies ¡Aah! en una nube que no es ¡Aah! En un cuartito que retiendes Sales antes de la piel, vuelve a las seis Tu día te empezó de mal, no parece tan normal No puedo con este paciente No puedo amar, no puedo amar, no puedo amar No vuelvas a pretender parar No estoy viviendo tan solo Almerazón, almerazón, almerazón Que no puedes sentir Almerazón, almerazón Estás asado, desfazado Almerazón, almerazón, almerazón Que no puedes sentir Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón No veo nada De mi cuerpo Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Almerazón, almerazón Y de mi mamá La 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 Seré un arado de mi cuerpo La 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 Seré un arado de mi cuerpo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes por mí, porque hoy no será el día que me vaya Ni que me acerques, te tiro un pollo, te saco a patadas Intoxicado por culpa de tu mala salud Ahora me encuentro con la garganta cerrada Por qué serás así? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sigo, no sigo, no se refugio, pero sólo a ti va a seguir, mirando tú Gracias conmigo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal, que nos va a seguir! ¡Suscríbete al canal, que nos va a seguir! ¡Suscríbete al canal y activa la campana! Contestarte, estos palabras que mereces entrantes Y me quiero estar aquí Si me quieres mudar Yo no te dare lugar No hay que mirar para el Espíritu A ver, a ver, no te olvides Te parece que no te olvides Solo me encanta el Espíritu Y pueda pasar después Disculpas, te diré Que estás cerca de nuestras formas De hablar, de hablar De hablar, de hablar De hablar De hablar, de hablar De hablar, de hablar De hablar, de hablar De hablar, de hablar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!